Desplegando sus mejores cualidades dramáticas, el actor Bryan Cranston interpreta a un agente encubierto de la DEA en el thriller Operación Escobar. Ratificando una vez más su enorme talento histriónico, Bryan Cranston de la teleserie Breaking Bad estelariza un intrigante drama policial basado en hechos verídicos. Es la historia de Robert Mazur, un agente infiltrado de la DEA, quien fingió ser un banquero deshonesto ofreciendo sus servicios a los carteles del narcotráfico para lavar grandes sumas de dinero. Operación Escobar no tiene mucho que ver con el célebre padrino colombiano, Maz ofrece una mirada reveladora a las muchas ramificaciones que tiene la llamada guerra a las drogas, donde las telarañas de la corrupción se extienden en todos los niveles de la sociedad. La película no goza de una estructura muy sólida en el sentido de que es muy descriptiva, parece una recopilación de datos y anécdotas que sirven para ilustrar los eventos de manera clara y concisa, pero sin analizar a fondo las implicaciones humanas del asunto. Bien se pudo explorar la relación entre el protagonista y sus colegas, en especial un agente quien debe hacerse pasar por su prometida, o incluso los conflictos internos de un hombre quien lleva una doble vida y se ve obligado a mentir gran parte del tiempo. Como obra de denuncia, Operación Escobar no tiene la lucidez y contundencia de clásicos como El Príncipe de la Ciudad, pero la calidad impecable de las actuaciones y de la puesta en escena la convierte en película para recomendar. Calificación 7